¿Podemos hablar con alguien, por favor? ¡Ven a Italia! ¡Suscríbete! El cuyo nombre del gas podrían decir Néstor Néstor Patatolini. Actual responsable del movimiento revolucionario Tupac Amaro. Que agradecemos las muestras que hemos recibido en el exterior de la Puebla. Los rehenes están en buenas condiciones, están muy organizados. Nadie ha sido maltratado. Y es importante señalar que la justicia internacional ha cumplido un papel muy diligente y muy adecuado en esta circunstancia. Y también que hacemos votos para que la solución a este problema. En ese sentido es importante señalar que naturalmente estamos en la ley. No conocemos la superioridad de los diálogos que se vienen llevando. La vida no solamente personal sino la de todo el país. Y confiamos que el diálogo iniciado continúe y que el proceso de pacificación sea más evidente que el futuro. Confiamos que en este nuevo año todos los peruanos, y digo subrayo todos porque incluyo a todos, procedamos a entendernos cada vez mejor para el beneficio de todos los peruanos. Gracias. 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 Gracias.